What's up guys, hablamos de lo más top que salió con FC Fantasy Mejor que jugar un Champions, se ha vuelto obligatorio lo que acaba de meter EA Todo el análisis de Timo Werner, puede subir un punto, dos, tres o puede conseguir S más cuatro SBCs de héroe Fantasy filtrados, que contenido podemos esperar este sábado Y como ganar monedas con Fantasy y con que cartas Tienes que tener cuidado para no perder muchas monedas Tenemos muchísimo de que platicar, así que vámonos por partes como dice el Discord Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Vemos el equipo de FC Fantasy que salió este viernes Tenemos a Starke, Molina, buen lateral derecho Politano, pues que va a ser uno del montón Con AT, ojo porque el Liverpool viene jugando muy bien Puede tener bastante potencial Delict, a ver si no es un Upamecano 2.0 del año pasado Marquinhos con stats increíbles 86 de ritmo y todavía no mejora 91 de defensa Ferlon Mendy, como es normal, cuesta millones y millones de monedas Está extinto a 3.8 Tenemos a André, Media, Chalanuglu Que tiene 4 y 4 Está a un precio bastante considerable Kelly, si te diste a Gen, pues por la banda ya tienes a Kelly Kelly Que ahorita está extinta a 1.8 millones de monedas Porque tiene 4 de Skills y 5 de Pierna Mala Tenemos a Jack Grealish, 4 y 4 Con una muy buena subida de ritmo Porque su última carta tiene 85 Y bueno, su carta básicamente tiene 76 Luego ya Waspas, que más adelante hablaremos de él Porque se puede poner a una media 89, 90 Y que ahorita está bastante barato Para ese potencial que puede llegar a tener Eh, Magri Con 5 de Skills, 4 de Pierna Mala Gullit Gang O sea, todo de 80 para adelante Y Antoine Griezmann Que es la mejor carta de todo este evento 5 de Skills 4 de Pierna Mala Playsal de Technical Plus De Tiro de Calidad Lo que puede ser esta carta Me van a decir, oye, sí, pues que tenga el más 3 o el más 4 Está lesionado Griezmann Entonces, quién sabe si va a completar todas esas mejoras Por eso yo creo que Jay lo puso tan cerdo Por otro lado, veamos cómo van a mejorar Esto no voy a entrar mucho en detalle Porque ya hemos hablado dos videos de lo mismo Simplemente voy a quitar la cámara para que lo puedan apreciar Lo único que no sabíamos Y que ahora ya se confirma Es que los defensas y el portero Necesitan una portería embatida O sea, que no le marquen gol En uno de los próximos 4 partidos de Liga Es importante A partir de cuándo cuentan estas mejoras 24 de Febrero Y todos son en partidos de Liga No cuenta Champions No cuenta Amistoso Partidos de Copa No cuentan Eso para que lo tengan en mente Pero todo lo demás es Un gol o una asistencia Ganar dos partidos Tres apariciones De jugar un minuto Y que tu equipo marque 11 goles Luego salieron los héroes Que ahí vemos Ahí cada uno está representando Por ejemplo Company representa al City Kessler Wolfsburgo Lizarazo al Bayern Tevez es el City Costa es el Milan Voller Yo no entiendo por qué es el Vera Bremen Pero bueno Futre Le han puesto 4 de pierna mala Pero va a representar al Atlético de Madrid Y Marquicio obviamente a la Juventus Igual ahorita platicamos de la nueva evolución Pero Así es como van a mejorar los héroes Solamente pueden subir dos puntos El primero es Si su equipo al que representan Gana dos de los siguientes cuatro partidos Y si su equipo marca 11 goles En los siguientes cuatro partidos Ese está más difícil Luego chicos Tenemos una nueva evolución Que se filtró de último momento Bueno ni siquiera se filtró Ahorita hablamos de una filtrada Pero salió este viernes Es totalmente gratis Y estar a las 10 partidos Y básicamente es subir al ritmo Las demás estadísticas casi no subes Como más uno Más dos Máximo Más tres Cuáles son las mejores opciones Si tienes a Maison Square Garden Ojo porque ya te queda con stats Bastante interesantes Luego tenemos a Martens Con cinco de skills Cuatro de pierna mala Dani Olmo Ya tiene ritmo Y tiene cinco de skills Cuatro de pierna mala Estamos hablando de la carta hielo Que tienes que comprarla Y luego evolucionarla Tenemos a Magri Que esta pues es una peor versión Que la que sale ahorita en sobres Y Patrick Guijarro Que es de los más interesantes Si tú dirás No Patrick Guijarro No me gusta por el tema de Usabilidad Porque no creo que sea tan buena Pues bueno chicos Ahorita Pues Patrick Guijarro Puedes mejorar la 92 El tema es que está extinta Su carta oro O sea Estás comprando Una media 88 Más bien una media 92 Porque eso es lo que puede llegar a ser Cuando ya está evolucionada Por 37 mil monedas Entonces si puedes napear una Creo que no estaría nada mal Ahora Mi recomendación es que ahorita No hagas ninguna evolución Ya veremos si próximamente Hay una evolución filtrada Pero si no sale otra En los próximos días Se pueda juntar con otra O sea que Si la de ritmo Y otra que salga Para que ya Tengas cartas super top Estas están bien Pero no veo cambio equipos O sea creo que ahorita La mejor opción es Patrick Guijarro Por tal ser una media 92 En dado caso De que no te guste Por el gameplay En objetivos Nerea Eizaguirre No hay mucho que analizar Es una media 87 Solamente esperemos Que le vaya bien A la Real Sociedad Femenil Para que suba de media Y próximamente Entregarla en SBC Pero bueno La verdad No la usaría Luego Lo mejor De FC Fantasy Es la Copa O sea inclusive Me parece mucho mejor Que jugar FUT Champions Es menos tiempo Habrá gente que dice No es que la gente Está enferma No tira el cable Seguramente estás en una división alta Que hay puro enfermo Puro tryhard Pero espero que ahorita Ya no juegue Rivals Quien juega Rivals En febrero Pero las recompensas Están bastante bien O sea A partir de Anotar 40 goles Es 2 por 83 Luego puntos de experiencia Tenemos Un sobre de 2 por 82 2 por 83 2 por 84 3 por 84 Te dan Un icono gratis Dudo que alguien Usara a Fernando Torres A estas alturas del juego Pero bueno De eso a nada No está nada mal 2 por 85 5 por 84 3 por 85 Un sobre ultimate Oamente intransferible 20 por 84 Y la recompensa final Es un 10 por 85 Creo que vale muchísimo la pena Yo ya no juego Fue Champions chicos No sé ustedes que opinan Como que en esta época Hay puro loquito Y luego También las recompensas No son tan buenas Pero esta copa Yo si la voy a jugar Y traten de hacer golgana O sea Pónganse de acuerdo Si de repente se enfrentan A un amigo Alguien de la comunidad Pues bueno Márquense 20 goles cada uno Si quieren vayan a penales Para que puedan desbloquear Esto de anotar 40 goles Y traten Como no hay límite de partidos O sea Si ahorita entramos A que modo de juego Tenemos que Valga la redundancia Jugar Es Fantasy Cup Y lo que nos pide Es máximo 86 de media Que está bien Para que la gente No use Mbappé Toti O Messi Toti Y no puedes meter Ninguna carta de 88 En adelante Les voy a enseñar El equipo que yo tengo Pero depende de tu situación Por ejemplo Ahí tenemos que Es química máxima Así que no hay Ningún tipo de problema Yo estoy usando A Haaland De que nos regalaron Havers que es muy bueno Uno que otro préstamo Puedes usar los préstamos Que tú quieras Pero acuérdense Que no pueden ser cartas Tan top Porque Hay un límite de máximo De 88 Pero esta copa Está extraordinaria Es lo mejor que hicieron Con FC Fantasy Me encanta Ya saben que cuando aquí Dicen Hacen las cosas mal Se dice Y somos los primeros En criticar Pero esto está excelente Y traten de respetar El gol Gana En este BC Volvieron los intercambios De 85 86 87 88 Y 89 Miren Yo personalmente Cuando me toco En 88 U 89 repetido Trato de realizar Una plantilla De algún jugador De algún casino No sé Están chetados Díganme en los comentarios Oye fíjate que los intercambios Están muy bien Porque yo en época Creo que fue de Toti Me salieron muchas medias O de plano Siento yo Pero no los he puesto Tanto a práctica De que no están Tan chetados En el sentido De basado En una media tan alta Que están caras No sé yo Pero bueno Ya veremos Si eso hace subir Las medias Luego tenemos 2 por 81 Player pick De Team of the Week 83 más Pero Lo más interesante Es Timo Werner Medio millón De monedas Playstyle Plus De Power Shot El de Cheap Shot No me gusta Le dan pues Technical Plus Y ahí siempre está brutal 4 de skills Y 5 de pierna Mala Cuidado Eusebio Es lo que están diciendo En las calles Ahorita platicamos Si vale la pena o no Pero Muy buen ritmo Excelente disparo El pase Pues bueno Tiene buen pase corto Y no le pidas más El regate Pues no está tan alto Timo Werner Y así que siento Que no tiene tan buen regate O sea La compostura en la B Balance y agilidad No es tan Chetado Y buena estamina Miren Este año no he probado Timo Werner Pero en ediciones pasadas Como que tenía algo En el sentido de Que ibas corriendo en zigzag Y nadie lo paraba Que se siente Inclusive más rápido Muchas veces hay cartas Que tienen 95 de ritmo Como dices Yo la siento un poco más lento Y Timo Werner Con el ritmo Nunca ha sido un problema Pero veamos Que tanto puede mejorar Hasta 4 puntos Miren A diferencia de los fantasy La mayoría Que juegan esta semana Y si ya por ejemplo Marcan un gol O una asistencia O portería embatida Ya suben El próximo miércoles El Tottenham Va a jugar Hasta el 2 de marzo Entonces Vas a tener que esperar En el mejor de los casos Por ejemplo Que Timo Werner marque gol Va a mejorar Hasta el 6 de marzo Obviamente si no marca gol O no da asistencia Pues se va a tardar Un poco más de tiempo Entonces veamos Todas las mejoras Que puede tener Timo Werner ¿Va a ganar dos partidos? Yo diría que sí Es bastante factible Porque va contra Crystal Palace Le tienes que ganar A Crystal Palace Va al lugar número 15 El Aston Villa No creo que gane Porque va de visita Fulham También puede ser Una visita complicada Digamos que no lo gana Pero luego va Contra uno de los últimos De la tabla Como es el Luton Town Entonces Dos victorias Creo que son bastante factibles O sea realmente El único partido En teoría difícil Es contra el Aston Villa Así que check Con esa mejora De Timo Werner Ahora Es un tipo que juega Porque las apariciones Acuérdense 3 de 4 apariciones Ahorita Timo Werner No está lesionado Esperemos que no le caiga La maldición de los Fantasy Pero ¿Qué tanto juega? En el último partido Contra el Wolverhampton Entró de cambio Así que aunque entres de cambio Cuenta como aparición Luego si checamos Contra el Brighton Fue titular Entonces otra aparición Si checamos Por ejemplo Contra el Everton Que empataron También jugó De titular Entonces ya 3 apariciones Y vamos a ver El último partido Contra el Brentford Inclusive fue en manos de match Entonces Normalmente es un equipo Un tipo que sí juega Con el Tottenham Entonces 3 apariciones De 4 Mientras no se lesione También deberían de cumplir Eso La otra Es que marque un gol Y una asistencia Pues bueno Aquí están Las estadísticas De Timo Werner Desde que llegó al Tottenham De los 5 partidos Que ha jugado Ha dado 2 asistencias Entonces Mientras sea titular Y también estamos viendo El calendario No es tan difícil No es que la aventan Al City Al Liverpool A punto al United Cosas por el estilo Entonces si juega Es difícil Pero una asistencia O un gol En 4 partidos Creo que también Puede conseguirlo Lo que sí veo Prácticamente imposible Porque el Tottenham No es un equipo Que golee Es marcar 11 goles Eso sí Yo creo que chicos Para la mayoría de Fantasy Va a ser prácticamente Una mejora Que no va a existir Así que Como conclusión Aquí están Todas las mejoras Que puede tener Timo Werner Inclusive puede llegar A 93 con 4 de skills Y 5 de pierna mala Pero para mí Timo Werner Va a quedar Más o menos así O recibe 2 mejoras O 3 mejoras Acuérdense que Esas mejoras Pueden tardar A finales de marzo O sea no es como de La próxima semana O en dos semanas Pero aún así Quedaría una carta Con muy buen ritmo Con prácticamente Mínimo 90 de disparo El pase sí No es lo mejor Buen regate Aunque ya vimos Que las estadísticas En game No son de lo mejor Y buen físico Vale la pena Miren Si no tienen Un muy buen delantero Y juegan con Premier Si lo pueden craftear Con los sobres De la copa No lo veo mal Ahora Si tú tienes Un Eusebio Como la mayoría Que lo crafteó No creo que sea mejor Que Eusebio O sea la única forma Es que consiga Las cuatro mejoras Pero aún así Ya saben que los iconos Tienen algo especial O sea inclusive Las estadísticas son mejores Las de Eusebio O sea no veo que Va a reemplazar Pero Timo Werner De que sea mala carta No creo Si tiene un potencial Yo creo que mínimo De dos o tres mejoras Pero de que sea El mejor delantero del juego No Ahora Si te lo quieres craftear Confías en el Tottenham Y no tienes esos delanteros Como Mbappé No puedes llegar a Eusebio Es imposible para ti Pues bueno En ese caso Timo Werner Además con Repito Los sobres de la Copa Fantasy No estaría mal Luego Actualizaciones de Road to the Final Chocolatao Cuates, Neres y Lukaku Ya subieron Lo mismo que Zule Lautaro Martínez Y Vos Cagli Ahora en tema de filtraciones Se acuerdan que habíamos Dicho hace algunos minutos Hay una evolución filtrada Va a ser gratis Y se supone que va a salir Este sábado Primero dijo el policía Que iba a salir este viernes Salió otra Así que muy seguramente Este sábado Tendremos Esta evolución Extremo izquierdo Máximo 86 de media Máximo 89 de ritmo Máximo 83 de tiro Máximo 89 de defensa Y si puede tener Máximo un playstyle plus Aquí yo les puse Cuáles son Los más interesantes O sea Cabaratzelia No sabemos Eso si chicos Ya veremos Espero que le suba Más ante el ritmo O el disparo Pero Por ejemplo Longbro lo vas a poder mejorar En teoría Rodrigo también El mismo Gapko Si se dan cuenta Algunos están extintos Si te llama la atención Alguno de estos Claro puede haber cambios Porque vean Gapko se extinguió Cuando se filtró Y como no salió Yo creo que mucha gente Dijo no ya chingada Obviamente no creo que bajen A 29k A menos que Gapko no entre Por ejemplo Pero si te llama la atención Alguno de estos Y lo quieras Para tu equipo Lo malo es que no conocemos Si van a sumarle Uno nada más Por ejemplo Uno 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 Pues no vale la pena O van a sumarle Cinco de tiro Tres de ritmo Podría estar súper interesante Pero Rodrigo Gapko Sterling no está nada mal Tenemos el mismo Cabaratzelia Que dudo que sea mejor Que algunas versiones Que ya están disponibles Está el mismo Ferran Torres Ferran Torres Estoy viendo que entra En todas las evoluciones Hay una cantidad De evoluciones Ahorita ya no Porque varias se expiraron Pero que Ferran con cuatro de skills Y otro Ferran con cinco de skills Y otro con cuatro y cinco Una locura Rodri en teoría También se va a poder mejorar Quien sabe Si queda tan tocho Como el Feature Star Pero ténganlo en cuenta Porque ese puede ser El contenido de este sábado Y hablando de esto Seguramente tendremos Esa evolución Y hay dos SBC Filtrados de héroe El primero Yuli Este la verdad No sé Díganme si alguien lo probó Creo que a mi me llegó A salir la carta héroe normal Lo entregué creo que en SBC Obviamente va a ser mejor Que el de la El de la Champions Tiene cuatro y cuatro Dudo que le pongan cinco en algo Si le ponen cinco en algo Ojito eh Pero No sé Uno sesenta y cuatro Habrá que ver Que tan caro está Y si le ponen cinco en algo Y Scott Lateral derecho Esta Esta carta Si puede estar bastante chetada Acuérdense que había Una evolución Creo que ya no está disponible Que tú te comprabas La carta héroe Normal de Scott Y había una evolución Que prácticamente Te daba La carta de la Champions Creo que te costaba Como setenta y cinco Un poco menos Pero el gran problema Que yo le veo a Scott Es que Mucha gente tiene a Cafu Y dudo Demasiado Que Scott Sea mejor que Cafu A menos de que esté Demasiado barata O sea Que sea un escenario Tipo Udogi y Davis La gente que no hizo a Davis Pues tienes a Udogi La gente que no hizo a Cafu Que creo que sigue disponible A Cafu De general Porque si sigue disponible Es que sigue disponible A Cafu Yo digo que va a ser mejor carta O sea Scott Para que valga la pena Yo creo que casi casi La tiene que poner A un precio Súper barato Porque ¿Cuánto mide? Uno sesenta y tres Pero bueno Es lo que tenemos filtrado Y que seguramente El sábado tendremos Un SBC De Food Fantasy Y una nueva evolución En tema de mercado Tampoco hay mucho que comentar Un mercado medio estable O sea Subidas y bajadas mínimas O sea Mbappé Ahorita está a 1.7 Es un gran precio Pero es un snipe Realmente está a 1.8 Si lo compra a 1.7W Pero vean De 1.8 Baja a 1.77 Y ahorita está otra vez A 1.8W O sea Subió como 20 A 30K Bandai Antes de contenido Por ahí de 9.70 9.90 Baja a 9.20 Rebota a 9.60 Y ahorita ya bajó Company Igual por ahí de 2.20 2.15 Baja a 200 Y otra vez está A 2.15 Tampoco hay mucho pánico Ni compras Por miedo A que ya se me pasó El tiempo Las medias Tienen que bajar Bueno Las medias altas Siguen a un precio Bastante interesante Pero Por ejemplo Scott y Julie No creo que llamen la atención Y los SIF tienen que bajar Todavía un poco más Para que me interesen El siguiente tradeo Pues yo creo que van a ser Alguno que otro fantasy Ya veremos que sale El sábado y el domingo Para ver que compramos Pero estas cartas Muchas juegan el sábado Sábado y domingo Hay otras como El señor Conate Que juega hasta marzo Lo mismo que vimos de Werner Entonces esas Tal vez no las tocaría En este momento Acuérdense Los partidos de Copa No cuentan Porque creo que Es la final Chelsea Contra Liverpool de la Carabaco Aunque No le marquen gol a Liverpool Conate no va a mejorar Porque no es un partido De Liga Entonces para que lo tengan En cuenta Pero cartas Por ejemplo No sé Griezmann O Molina Creo que Griezmann Está lesionado Pero Molina Si llega a jugar Y por ejemplo Este sábado Va contra Almería Y no le marcan gol Al Atlético de Madrid Puede ser que Molina Toque un punto súper alto Cuando acabe el partido Justo que no le marquen gol Y luego volverá a bajar Y de cara a la mejora Volverá a subir No sé si por ejemplo Es que Marginho Está carísimo Pero el PSG Juega esta semana Porque Marginho No puede pasar algo similar Juega el domingo Entonces igual Si no le marcan gol Al PSG Pues Marginho Sube demasiado Luego vuelve a bajar Post partido Varias horas Y de cara a la mejora Que se supone Que las mejoras de fantasy Son los miércoles Pues volverá a subir De precio Y nada más En ver por lo de No sé si vaya a jugar El City Con el tema De Jack Grealish Manchester City Porque hay algunos Que luego Se pospone partido Y todo Pero sí También el City Juega Barman Si Jack Grealish Marca gol O da asistencia Pues esta carta Puede llegar a subir Y post partido También luego baja Y de cara a la mejora Puede otra vez Llegar a subir Así que Atentos con eso Suscríbete al canal Deja tu like Si ha llegado a este punto El video Me ayudas demasiado Soy Closinho Te mando un saludo Y nos vemos Para el próximo Bye